Hola, soy Jorge León, coach líder de Triathlon Team y hoy vengo a enseñarles unos ejercicios de técnica. La técnica es muy importante, sobre todo en nosotros los corredores, porque como ustedes lo saben, entre más corremos, más rápido corremos, más eficientes somos, nos va a ir mejor. Y todos estamos en la búsqueda día a día de evolucionar como corredores, como atletas. Nosotros como entrenadores en Triathlon Team buscamos perfeccionar cada día un poco más esa técnica. Son mínimos los detalles los que vamos corrigiendo, pero eso se refleja en los resultados, en ese progreso día a día en los entrenamientos y ya en las carreras, en nuestras carreras objetivos. Es muy importante, antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de serie de entrenamiento, calentar muy bien. Se supone que antes de nosotros hacer estos ejercicios de técnica, ya nosotros hemos corrido entre aproximadamente 2, 3 kilómetros o unos 15 minutos, a un ritmo muy suave que podemos hablar, que podamos ir conversando, llevar una conversación fluida con nuestros compañeros de entrenamiento, si lo hacemos en equipo. Si vamos solos, pues nuestra respiración tiene que ser muy tranquila, a un paso muy suave. La idea es que nuestro cuerpo se caliente, que esté en óptimas condiciones cuando empezamos a utilizar nuestras piernas, sobre todo en estos trabajos de técnica, que hay un impacto bastante alto. Y pues son ejercicios donde nuestros músculos van a estar exigiéndose, tal vez no al máximo, pero sí de una forma más fuera de lo que normalmente lo estamos haciendo. Como les dije ya, tenemos que calentar unos 10 a 15 minutos, muy suave. Vamos a empezar con el primer ejercicio, son ejercicios muy básicos, que lo podemos hacer en un espacio reducido, si no tenemos, si estamos de viaje, si no tenemos un parque cerca, una pista cerca. O como en este caso, que estamos en un ambiente limitado, también lo podemos hacer. En este momento lo vamos a adaptar a este ambiente, a este ambiente muy limitado, pero como les digo, se puede hacer en cualquier sitio. Lo importante es que hagamos los trabajos de técnica, porque esto nos va a dar una mayor proyección como atletas. Vamos a empezar con ejercicios muy básicos, muy sencillos. Todos estos trabajos de técnica se van dividiendo en segmentos y se van enfocando. Son muy específicos. Algunos son para las piernas, para los movimientos de pierna, otros para los movimientos de brazo. Tenemos que acotar una cosa. En los trabajos de técnica, exageramos un poquito esos movimientos. No siempre cuando corremos, hacemos un trabajo de la rodilla tan alta y lanzando tanto hacia abajo. Por ejemplo, los brazos, la brazada en los corredores, que fallamos mucho. Nosotros nos corremos de lado. En el momento en que nosotros braseamos de esta manera, nuestro cuerpo empieza a oscilar hacia los lados. ¿Qué estamos buscando nosotros? Nosotros proyectarnos hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con una brazada tirando hacia adelante y hacia atrás. ¿Cómo funciona esto? En el momento en que lanzamos el brazo adelante, el brazo se va a pegar al cuerpo. No literalmente va a ir pegado al cuerpo, pero su distancia, su separación va a ser mínima a comparación cuando vamos atrás. Cuando vamos adelante, si lo lanzamos aquí, eso nos está frenando, nos está lanzando hacia atrás. Poco, pero eso es lo que está haciendo nuestro movimiento. En el momento en que lanzamos el brazo hacia atrás, ahí sí, lanzamos el brazo con fuerza hasta donde no llegue, que siga siendo natural. Este va a ser el movimiento aproximadamente desde el pecho hasta aquí, hasta la cadera. Este va a ser nuestro movimiento. Y como les digo, hacia adelante y hacia atrás, no hacia los lados. Hagamos una línea imaginaria en nuestro cuerpo, dividiéndolo en dos y nos pasamos nuestra mano derecha, nos la pasamos a la izquierda y viceversa. Esta es una forma incorrecta. No quiere decir que porque tengamos una técnica errónea vamos a ser malos corredores. La idea de todos estos trabajos es maximizar nuestro rendimiento. Porque hemos visto a medallistas olímpicas que van corriendo con las manos aquí con una técnica que a mí me parece que no es la adecuada, pero siguen siendo buenos corredores. En este caso, y nosotros como entrenadores, lo que queremos es llevar, hacer esos cambios, pequeños cambios que te lleven a ir más allá, que te ayuden a mejorar como atleta. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Esta es una caminata muy sencilla. Aquí vamos a trabajar un poco la abrazada. Vamos a hacerla en este ambiente delimitado. En la punta de los pies, en la punta de los pies vamos a ir caminando. Vamos a alargar, ¿ok? Vamos a alargar. Aquí la importancia es la abrazada. Se nos va a hacer un poco incómodo porque vamos en la punta del pie y no vamos a estar sintiéndonos cómodos. Pero eso nos va a obligar a que nuestra abrazada sea más eficiente, a que hagamos una abrazada correcta. Porque muchas veces corremos con los brazos pegados al cuerpo. No nos está aportando nada. Entonces, nuestro primer ejercicio es este. ¿Ok? Hacia adelante solamente. Estamos en un ambiente limitado y pues nos adaptamos a lo que tenemos. ¿Ok? Aquí. El segundo ejercicio va a ser una... Vamos a variar un poquito este. Ahora va a ser con los talones. Vamos a ir en talones. Este se nos va a dificultar más. Esta... Cada zancada tiene que ser larga. Lo más larga que podamos sin tocar, sin tocar la punta del pie. Solamente con los talones. Solamente con los talones. Y eso nos va a obligar, como todas nuestras rodillas están un poco trabadas, nos va a obligar a abraciar mejor. Estos son los trabajos más que todo de abrazada. Estamos trabajando la técnica de la abrazada. ¿Ok? Bracemos. Nos recordamos. Aquí. Acá. 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 ¿Ok? Solo hacemos, tratemos de hacer solamente fuerza cuando lanzamos el brazo hacia atrás. Que este movimiento sea un movimiento de recuperación. Fuerza y recuperación. Fuerza y recuperación. ¿Ok? Eso es muy importante. El siguiente ejercicio, vamos a hacer unos ejercicios laterales. Si lo viéramos de lado serían estos ejercicios. ¿Ok? Esto. Esto. Este ejercicio vamos a hacerlo preferiblemente de unos 20 a 30 metros. ¿Sí? Si tenemos un espacio corto, no hay problema. Lo hacemos corto. ¿Ok? Pero braseando. Muy importante la abrazada. Muy importante la abrazada. ¿Ok? La abrazada en cada salto. La abrazada en cada salto. Y tratamos de estirar lo que podamos más esas piernas. ¿Ok? Ese va a ser otro. Estos son ejercicios que nos ayudan a soltar nuestros músculos. A hacer más natural esos movimientos de carrera. Nosotros no vamos a correr de lado. Pero nos está haciendo trabajar todos los músculos que están implicados en esa técnica carrera. ¿Ok? Vamos a seguir con un ejercicio de los más comunes que es skipping. Esto tiene muchas variaciones. Vamos a hacer el primero con skipping a una pierna. Este lo podemos hacer estático o avanzando. Seguimos con la abrazada. Vamos a hacer skipping con una sola pierna, que es este. Levantamos mucho la rodilla. Lanzamos. Este se divide en varios movimientos. Movimiento arriba. Movimiento arriba. Con la rodilla alta. Con el codo atrás. Subimos y alamos. Lo voy a hacer de lado para que él... ¿Ok? En este ejercicio. La idea es subir, bajar, sin que hayan tiempos. Que sea algo cíclico. ¿No? Esto no. Porque cuando nosotros vamos corriendo, no vamos poniendo cada pisada de manera independiente. Sino es algo cíclico. ¿Ok? La idea es esa. Que lo hagamos cíclico. Que no cortemos el movimiento. ¿Ok? Siempre cayendo en puntas. Con la punta del pie. ¿Ok? Son ejercicios de técnica. En la carrera no vamos a caer literalmente en la punta de los pies. Pero aquí, como estamos exagerando y como estamos tratando de perfeccionar esos movimientos, lo hacemos en la punta del pie. Recuerden. Arriba, codo atrás y alamos. Arriba, codo atrás y alamos. De cada ejercicio que le estoy dando, podemos hacer dos, tres repeticiones. De unos 20 a 30 metros. ¿Ok? Cada ejercicio lo hacemos con ambas piernas. ¿Ok? Con este, luego cambiamos a la izquierda y vamos con ese. ¿Ok? Seguimos con saltos cortos. No me da un poco, no me da mucho el espacio, pero vamos a hacer los continuos. Vamos a hacer los continuos con cada pierna. ¿Ok? Esto nos va a dar fuerza en esa parte de recuperación. ¿Ok? Con ambas piernas, 20 a 30 metros. Lo hacemos continuo. ¿Ok? Observe. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Saltamos. Estiramos. Estiramos la pierna hasta donde podamos y caemos. ¿Ok? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Lo repetimos, como le digo, son ejercicios continuos. 20 a 30 metros. Vamos con una, saltamos con una, caemos, salimos con la otra. ¿Ok? Estos sí son repetitivos con ambas piernas. 20 a 30 metros. Unas dos, tres series de cada uno. ¿Ok? Preferiblemente en terrenos que sean suaves. Grama, tierra compacta. ¿Ok? Tratemos de evitar estos ejercicios en ladrillos, en concreto, en asfalto. Porque son, en verdad, son muy traumáticos para nuestra, nuestra moléculatura, nuestras articulaciones. ¿Ok? Sigamos con skipping a tres pasos. Esta es una, una variación del que hicimos ahorita de un solo paso. Este es más, este, este implica un poco la coordinación del atleta. Ya no es a un solo paso. No es el que llevamos aquí, sino ahora cada tres. Un, dos, tres, salta. Un, dos, tres, salta. Seguimos manteniendo la abrazada. Seguimos manteniendo nuestra postura. Nuestra cabeza alta, viendo hacia el frente. ¿Ok? Vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Este ejercicio, igual que los anteriores. 20 a 30 metros. Aquí la idea es ¿cuál? Que nuestro cuerpo empiece a soltarse. A soltarse en los movimientos y que tengamos una armonía en los movimientos. Que tengamos esa armonía, que empecemos a, que empecemos a conocer un poco más nuestro cuerpo y a controlar más los movimientos. Les repito, les repito de lado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Igual. El movimiento va a ser cíclico. ¿Sí? En ningún momento hacemos... No. Tiene que ser cíclico y no bajamos nuestro cuerpo, nuestro torso. Nuestro dorso. ¿Ok? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Cada tres. Uno, dos, tres. Va. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Ok? Este es el skipping a tres pasos. Hay muchas variaciones del skipping. ¿Ok? Les voy a dar los más populares. Son muy efectivos y nos van a ayudar a correr mucho mejor. Bueno, vamos con el skipping. Este es uno de los más fuertes de todos. Más exigentes. Es muy rudo a nivel de condiciones. Pero es muy efectivo también. Este sí lo hacemos. Uno, 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 uno. ¿Ok? Recuerden. Codos atrás. Brazo adelante. Atrás. Adelante. La postura siempre viendo hacia adelante. ¿Ok? Si tenemos la manía de ver hacia el piso, la cabeza alta y vamos viendo al piso. En el momento en que nosotros bajamos la cabeza, todo nuestro cuerpo se proyecta hacia abajo. Nosotros queremos proyectar hacia adelante. ¿Ok? Entonces vamos a skipping el normal. Recuerden, muchachos, durante todos los entrenamientos debemos hidratarnos, debemos alimentarnos si los trabajos son de más de dos horas. Ya a partir de la hora, nosotros debemos alimentarnos con geles, con barras, con sándwich, con lo que tengamos. Y con lo que vamos a utilizar en las carreras. ¿Ok? En un 10 kilómetros, pues, no es tan necesario, porque por lo general son carreras muy cortas. Ahí nos enfocamos más en la alimentación pre-competencia. Pero en todos los trabajos, como en este, que vamos a estar unos 20 minutos, 30 minutos, haciendo trabajo de técnica. Y de aquí salimos a hacer nuestro trabajo central, bien sea hacer series de intervalos, trabajos de fuerzas o un rodaje suave. Lo que vayamos a hacer, ya esto nos va a aumentar un poco más la carga en tiempo. Como les digo, a los 45 o 50 minutos, ya nosotros debemos empezar a consumir alimentos. Sea el que sea el entrenamiento que estemos haciendo. De intervalos, velocidad, fuerza, potencia, lo que sea. Necesitamos alimentarnos. Y la hidratación cada 15 minutos. Desde antes de empezar, cada 15 minutos. Sigamos con el siguiente. Skipping atrás. Este es uno de los más reactivos. En este no es hacer el ejercicio, sino hacerlo volátil. Ya van a ver la explicación. Brazo. Este igual, como todos los anteriores. 20, 30 metros, 2, 3 repeticiones. Bien hecha. En el momento que llega la pierna al piso, ahí queda. Caemos en puntas igual y nos golpeamos el glúteo. Nos golpeamos el glúteo. Aquí estamos trabajando la elasticidad de los músculos. Entre más elástico tengamos la musculatura, más eficiente vamos a hacer corriendo. Seguimos manteniendo esa abrazada, seguimos manteniendo la postura. 20 a 30 metros. Seguimos con el siguiente. Otra variación del skipping. Ahora volvemos a ese ejercicio que hicimos anteriormente, que subíamos, pero le vamos a agregar otro movimiento. Subimos y lanzamos. Subimos y lanzamos. ¿Ok? Igual. 20, 30 metros, 2, 3 veces. ¿Vale? Este va. Este lo vamos a hacer 20, 30 veces. De 20, 30 metros. Disfruto. Otra cosa a tener en cuenta. Sea el trabajo que estemos haciendo, un trabajo aeróbico, aneróbico, tenemos que controlar mucho la respiración. Si a nuestros músculos no les llega oxígeno, sencillamente vamos a colapsar en algún momento. El ácido láctico se va a quedar en nuestros músculos, no lo vamos a poder reciclar y vamos a empezar a descender en nuestro rendimiento. Entonces, hidratación, alimentación y una muy buena respiración. Son claves muy importantes, no solo en los entrenamientos, sino en las competencias como tal. Entonces, ya marcamos este, el skipping tirando el pie hacia adelante. Seguimos brazeando. No dejamos de brazear en ninguno. ¿Listo? Ahora vamos con otro skipping para brazos. Va más enfocado en esa brazada. Nos vamos a quedar casi que estáticos en el mismo sitio. Si vamos a dar unas zancadas, vamos a correr o a hacer skipping estático, ¿sí? Pero nuestro trabajo central va a estar en la brazada, ¿ok? Vamos a brazear muy rápido, a muchas repeticiones, ya que si nos vamos a encorvar un poco y vamos a hacer este trabajo, ¿ok? Acuérdense. No brazeamos hacia los lados. Brazeamos hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Eviten hacer este movimiento, ¿ok? Porque este movimiento nos va a empezar a llevar hacia los lados. Vamos a empezar a bailar, no. Necesitamos proyectarnos hacia adelante. Entonces, nuestro codo atrás, recupera y el otro codo atrás, ¿ok? Este va a ser el movimiento. Vamos a hacer un trabajo de tríceps. Hacia atrás y recuperamos. Hacia atrás y recuperamos. Hacia atrás y recuperamos. ¿Ok? Vamos a hacer el skipping de brazo. Estático. Vamos a tomar un sitio. Recuerden que sea una superficie cómoda, que no sea una superficie dura. Si no la tenemos, pues no hay de otra. Pero podemos ir a un parque, podemos ir en tierra, en grama, donde sea una superficie que no sea de impacto tan duro. Este tipo de trabajo lo podemos hacer con los zapatos amortiguados. ¿Ok? Como les dije, nos quedamos en un punto estático. Nos preparamos. Este va a ser el movimiento. Nos vamos a enfocar en lo que ya venimos trabajando. Mano, codo. Mano, codo. Mano, codo. ¿Ok? Vamos a hacer tres repeticiones de 45 un minuto. ¿Ok? Ese lo vamos a hacer. Seguimos con skipping ruso. Le decimos skipping ruso porque se asemeja a los bailarines rusos. Este va a ser un skipping. Lo podemos hacer también proyectándonos hacia adelante o estático. En este. Vamos a echarnos un poco el cuerpo hacia atrás. Seguimos manejando la abrazada como la de mínimo manejando. Pero nuestras piernas, que van a estar solo en puntas, van a hacer esto. Hacia adelante, hacia adelante y cae. Tira con el pie. Tira. La punta del pie. Tira hacia adelante. ¿Ok? Como les digo. Este ejercicio lo vamos a hacer dos, tres veces. De 45 a un minuto. ¿Vale? Entre cada repetición, entre cada bloque. Cuando cambiamos de ejercicio descansamos unos 20, 30 segundos. ¿Sí? Entre cada repetición, unos 15 segundos. ¿Ok? Seguimos con salto a dos piernas. Este también lo vamos a hacer en un espacio amplio. De 20 a 30 metros. Como les digo. Mucho cuidado con la superficie. Porque eso no nos va... Con hacer un entrenamiento una sola vez en superficie dura, no nos va a lesionar. Pero cuando vas acumulando, acumulando ese impacto, ese impacto, ahí sí nos puede dañar la musculatura. Las articulaciones, la rodilla, los tobillos, las caderas y los músculos. ¿Ok? Y va a llegar el momento en que nos vamos a quebrar. ¿Vale? Vamos entonces con el salto de las dos piernas. Este ya lo manejamos. Es lo que toda la vida hemos trabajado. Los dos pies no juntos, pero sí a la misma... Alineados. Y vamos a empezar. ¿Ok? Ese es simplemente 20, 30 metros, 2, 3 repeticiones. ¿Ok? Este. Este es un trabajo. No solo estamos trabajando la potencia en nuestras piernas, sino estamos aplicando la potencia en la abrazada. Y la eficiencia en la abrazada. ¿Ok? Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden que soy Jorge en León, Head Coach de Triathlon Team. Los invito a que nos sigan en redes sociales Triathlon Team, donde podrán tener más información sobre todos los planes de entrenamiento que nosotros les ofrecemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!